¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Jumpwork, un programa en el que nos fuimos a la cervecería Brunet Corrientes al 400, donde presentaron 22 estilos distintos de cerveza. También estuvimos por Yerba Buena en la inauguración de la galería Bascari. Y empieza el calor, se acerca el veranito, aunque estos días tuvimos un poco frío, pero el calor viene, así que te vamos a presentar el trago de la semana, que es un trago bien caribeño. Todo esto y mucho más en el año que empieza así. La ciudad que fue de padre e hijos, viajando con el alma en la ciudad. Dejustarte, tenerte, el gusto de conocerte. Bluebell, el gusto de conocernos. Les queremos contar que nosotros siempre elegimos el mejor lugar para hacer nuestras compras. Así es, Portal Tucumán Shopping por su gran variedad de locales comerciales. También tiene un patrio autonómico increíble. Sin estrés D y estacionamiento propio y sin cargo. Ya saben, en Portal Tucumán Shopping solo pasamos... Buenos momentos. Exactamente. Pasamos momentos increíbles, fue en Doné, donde estuvimos hablando con su dueño, con Leo Bisondo. Su dueño mostró sus más de 22 tipos distintos de cerveza y yo probé la que para él es la mejor. La verdad que está buenísima. Mirá. Amigos de Yovo, nos venimos a Brune. Estamos por entrar en este momento porque nos contaron que aquí inauguraron 20 canillas con distintos tipos de cervezas que están buenísimas. Pero como nosotros siempre queremos hacer participar a la gente, vamos a ver si también conseguimos que nos regalen un par de pintas para regalarle a la gente. Así que vení, acompañame que vamos a conocer estos 20 tipos de cerveza juntos. Vení, pasemos. Quiero que nos conté que ayer han abierto jueves para, más o menos, para tantear creo y hoy viernes va a reventar estas nuevas canillas que suman un total de no sé cuántas cervezas. Y mirá, ahora tenemos un total de 20 estilos de cerveza tirada más dos estilos que son cervezas intacta embotelladas para los celíacos. O sea que cualquier celíaco puede venir acá a estar tranquilo a tomar cerveza. Cualquier celíaco puede venir acá tranquilo a tomar una birra. En Tucumán somos los primeros, el más que tiene más sería DOT, creo que tiene 14 y ahora pasamos nosotros a tener 20. Entre las cosas que te gusta a vos, entre la IPA y la HANI, tenemos varios estilos más de dulce. Porque por ejemplo tenemos la HANI, tenemos vainilla, tenemos una de maracuyá, varios estilos dulces. Y para los amantes de la IPA que son los cerveceros tenemos... IPA, Red IPA, Black IPA, Sesión IPA, un montón de tipos de IPA. Lo que te imaginas en IPA, así que para los cerveceros le viene de 10. Esta escuela es la que más te gusta vos. Y mirá, es complicada esa parte porque todo el tiempo tengo que estar probando, nunca puedo hacer dieta, nunca puedo hacer ejercicio. No puedo cuidar, no hay forma de decir hoy me cuido. La verdad que no, y siempre te pinta tomar una birra, ¿verdad? Y bueno, la que más me gusta fue una que traje nueva que se llama Galactic Chamamé. Creo que voy a pedir, aprovecharte el punto de un compromiso en el aire y pente que me hagas probar esta Galactic Chamamé que la verdad me encanta, me gustó el nombre. Tiene un color muy especial también la birra, así que bueno, ahora hago que te sirvan los chicos. Vamos, vamos, acompáñame. Te presentes a su vedette, a su malcriada. Y bueno, esta es mi malcriada el día de hoy. Es una IPA cítrica, tiene lúpulos australianos, sería un lúpulo Galaxy, serían unos lúpulos australianos importados. Bueno, ha llegado la peor parte de mi trabajo también que la voy a probar. Gracias jefe por mandarme a hacer esta nota. Debo decir que de verdad está muy buena, yo soy más de las cervezas dulces como decíamos recién, pero está muy buena porque tiene un sabor cítrico fabuloso. Es fabuloso el sabor que tiene, cítrico y también amargo como la IPA, así que combina todo. Gracias Leo, me voy con mi preferida. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 ¿Sabías que el juego legal vuelve a la comunidad? El casino de Tucumán, la Quiniela, la primera oficial de nuestro país, y el hipódromo a través de su actividad hípica son administrados y controlados por Caja Popular de Ahorros. Todos estos ingresos están destinados a diferentes sectores de la sociedad, como ser organizaciones sin fines de lucro, educación a escuelas y universidades, pymes apoyando su crecimiento y desarrollo, salud en especial al cicrosa, también pequeños productores y a todos los trabajadores, siendo caja popular de ahorros de todos los tucumanos. Te voy a contar un secreto. Pero, si a vos te pasa igual que a mí, que nunca llegás a tener la agenda del año, en Copitec ya llegaron las agendas 2020 y están buenísimas. Pasa por Copitec o ingresa a la web www.copitec.com.ar. No le cuentes a nadie. Le queremos contar una conferencia buenísima que sí viene, que es sobre liderazgo, management y gestión de equipo. Así es, dictada por el entrenador de rugby Gonzalo Quesada y dirigida a deportistas, empresarios, estudiantes universitarios, entre otros. Exactamente, a partir de jueves 24 de octubre a las 20 horas, en el Salón Centenar en la Sociedad Rural de Tucumán. Para más información, puedes buscar a Gonzalo Quesada en las redes sociales. Muy bueno. Exactamente. Y ahora nos tenemos una excelente noticia, si es junto con la gente de la Caja Popular de Ahorros, y es que puedes duplicar tus chances con la quiniela. Así es, duplica tu suerte con la suma de sus dos sorteos diarios. Espectacular. Ahora sí, vamos a la siguiente nota. Así es, nos vamos con la inauguración de la Galería La Bascari en Cervabuena. Amigos de Yo Bueno, venimos a Tabascari 2.91, a la Galería La Bascari, gran inauguración aquí en Cervabuena. Un lugar donde tenemos una conexión entre la avenida Conquiche, la avenida Perón. Un lugar de paso que está fabuloso, con carnicerías, lugares de diseño, make-up, un bar fabuloso, vintage. Pero bueno, todo esto y mucho más lo vamos a averiguar junto con ustedes en esta nota que empieza así. Mira. Se llenó de gente, la verdad que no esperábamos que viniera tanta gente. Y está buenísimo porque así nos hacemos conocer. Y bueno, somos ocho locales, yo soy la del bar. Y bueno, la encargada. La alimentaria se le pasa bien. De servir el café rico. Voy a poner un poco exigente y quiero comentar un poco de la carta y quiero preguntar, por ejemplo, si va a haber menú para celíacos, que hay mucha gente por ahí que no se anime, que tiene que buscar lugares específicos. Sí, sí vamos a tener una variedad para los celíacos. Bueno, una cosa que ya está muy implementada en todas las cartas. Vamos a tener buenas opciones, incluso en desayunos, para ellos. Sí, sí, lo incorporamos así que va a estar bueno. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Bueno, quiero que me cuenten porque han abierto este local para la gente que se viene con un montón de cosas. Que bueno, vamos a ir por partes. ¿Cómo están, Gonzalo? Contame tu parte que veo. Hay unos boxes ahí que están muy buenos. Quiero que me contes qué pasa ahí adentro. Sí, bueno, ahí yo hago el bronceado natural que se llama Luxury Bronze. Es un bronceado saludable, se lo pueden hacer todo, todas las chicas o chicas que tengan enfermedades en la piel, embarazadas. Está muy bueno, es súper natural, parece que venís del Caribe. Estamos con Emilita, qué buena ya la parte de maquillaje y bueno, te lanzas con todo. Así es, en realidad las dos hacemos maquillaje y ella aparte tiene Luxury. Y bueno, nosotros acá damos curso de maquillaje profesional, damos, bueno, que es súper completo porque vemos todo el maquillaje social, artístico, tendencia. También maquillamos y damos curso de automaquillaje. Cada vez la gente se anima más a, no sé si artístico, pero a jugar muchísimo con mucho glitter o por ahí, no sé, a pegarse stickers en la cara. Y está bueno eso porque es una mezcla entre lo social y lo artístico que se usa. Perfecto, no se lo pueden perder, increíble chicas, la verdad el mayor de los éxitos para este lugar está increíble, la verdad tienen 6 box que seguramente se van a llenar y bueno, éxito. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, por la nota que salió espectacular. Seguimos en la inauguración de la Galería La Bascari y estamos con Pili Ramírez que es quien se va a encargar de darle un toque melódico, musical a la noche. ¿Cómo estás Pili? Buenas noches. Bien, vos Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, quiero que me contés qué elegís vos porque te vemos que sos como multifacética. Y para un evento como este la verdad que buscamos un formato así, un poco de música, las dos cosas y hacemos un formato acústico en las teclas con mi compañero Paul, que hace muchos años que estamos juntos, guitarra acústica, algo medio rítmico pero tranquilo a la vez para acompañar una noche divina y en este lugar divino. Te dejo tranquila porque llega la mejor parte. Ya arrancamos, ya arrancamos. Gracias Javi. Estamos ahora en Estudio 3 y hoy lo que son una fusión de unos estudios muy buenos, estamos con Samantha y con Olga, dije bien. Perfecto, bueno. Que nos van a contar un poco de qué se trata esto porque tienen un poco de diseño de interiores, urbanismo, arquitectura, así que está muy bueno. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo te va? Mira, tenemos como un combo para que la gente se vaya acá con todo diseñado. Viene con el terreno de la casa y se va hasta con la tacita para la cocina. Con todo, porque le resolvemos los problemas de diseño de la casa, el jardín, los interiores, todo lo que es blanco, hasta los objetos de diseño, todo. La verdad que este lugar es fabuloso, quiero que me cuentes un poco de todo. Mira, sí, la idea es eso, mezclar un poco los estilos para lograr la calidez, ¿viste? Porque ahora se usa la fusión de la casa moderna, pero ya no es tan ascética como se usaba años atrás. Sí, no es tanto minimalismo tampoco. Ya no es tanto minimalismo tampoco, se logra hacer una fusión entre lo moderno al estilo Le Corbusier, pero con una impronta más rústica o con un acabado más cálido, lo que le da la madera, las terminaciones de yute, el mimbre. Y bueno, eso es lo que estamos incorporando. Y nada mejor que a un estudio de arquitectura fusionarse con uno de decoración para que la gente aprecie las texturas y ya se vaya con una idea más acabada de lo que quiere. La persona que se lleva algo de acá, viene la amiga y le pregunta, ¿dónde compraste eso? No hay otro, es mío. Así es, todo tiene que ser, acá tratamos de que todo sea auténtico, sea diseñado por nosotros y que sea único. Bueno, fabuloso. La verdad, gente, vengan a visitar, porque está buenísimo. Estudio 3 y Olu, dije bien, perfecto. Olu Concepto. Olu Concepto se viene acá al segundo piso de Lavascari y se van con la casa armada, el jardín diseñado y hasta con la taza para la cocina. Felicidades. Olu Concepto. Olu Concepto se viene acá al segundo piso de Lavascari y se van con la taza para la cocina. ¡Gracias! Te ofrecen nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Mecánica dental, odología, anatomía patológica y enfermería profesional. Más información en nuestro sitio web y redes sociales. Instituto Privado San Judas Tadeo. Somos tu mejor elección. Llegó un momento de estancia en Mendoza Yoboán. El momento en que les recomendamos cuál es el único dilema que no pueden tener en sus vidas. Seguramente tienen un montón de dilemas como nosotros. Pero el mejor dilema a la hora de comer, a la hora de escorchar un vino, es el estancia en Mendoza. Porque es la mezcla perfecta entre frutos secos y sabias decisiones. Así es, ya saben que pueden conseguirlo en las mejores vinotecas del país. Espectacular. Y ahora sí, vamos a la segunda parte de esta nota que estuvimos haciendo en Brunet. Y conseguimos que nos regalen un par de cervezas y servimos a la gente. Pero antes, con algunas albinanzas. Mira. Segundo bloque aquí en Brunet que han inaugurado 20 tipos distintos de canillas de cerveza que están fabulosas. Pero hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos conseguido que nos regalen un par de pintas. Y nosotros se las vamos a regalar a la gente. De una manera muy fácil porque hoy estamos generosos. Hace calor y esta noche está espectacular para tomar estas pintas de Brunet. Vení, mirá como sigue esto. Estamos con Lorenzo aquí en Brunet. Que la gente de Brunet se ha puesto buena y nos ha dado un par de pintas para regalar. Hace un puesto un poco malo porque vamos a hacerlo con adivinanza. No queremos regalar así como sin nada. Tenemos una brown de la gente de Balnus. Amigos de Jobón también. Hace la serie tucumana muy buena. ¿Quieres hacer una adivinanza, Lorenzo? Sí. Tenés que concentrarte mucho. Porque andamos medio malos con las preguntas. Porque me las quiero llevar yo en el regalar de cerveza. Ah, bueno. Vamos a empezar por una. Para hacernos una sola pregunta. Por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¡Ojo, eh! ¡Vean! Hola, Lorenzo. Muy bien. Estamos generosos hoy. Sí, por favor. Llévatela. Probala. Compartila con ella que está acá. Me han dicho específicamente que me ponga así la espalda. A ver. Si un tren eléctrico va a 100 kilómetros por hora hacia el sur. ¿Para dónde va el humo? Pensalo, eh. Para el norte. No. No, no es para el norte. Pero ¿para dónde va? Para ningún lado porque es eléctrico. No tira bien. Muy bien. Vale, los constas. Viene un auto a 100 kilómetros por hora y gira a la derecha. Anota, ¿no? Sí, kilómetros por hora. Gira a la derecha. Tiene mucha gente acá que le está tirando las ideas, machete. Eh, no se macheten. Gira a la derecha. ¿Cuál es la rueda que menos gira? Y la de auxilio. ¡Maldición! ¿Cómo se llama el pájaro que vuela y come piedra? El come piedra volador. Sí, señores. Ah, adivinado. Wow, estamos buenos, Nati. Listo. Gente, se lleva la cerveza. Se ha ganado con una pregunta muy difícil. Ahí está. La cerveza, la gente del Balnus, una cervecería tucumana que está buenísima. Amigos de la casa, que hace mucho que no nos invitan. Aprovecha para pasar el chivo. Gracias, Nati. Que seas feliz. Gracias. Ojo con los pájaros, come piedras voladoras. Porque no sabes lo que podés cuando sale a la piedra, no cuando la come. Comenzá tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champán, almorzar. Con nuestros menúes ejecutivos o cenar con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente caldo y exclusivo. Todos tus momentos, vívilos en Resto 9. Reservas al 431 0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. ¡Gracias! 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 Y ya siamo Bernaki,ders! ¡Gracias! 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 Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos, en tomar decisiones, en esas divisiones del destino. Y es así, porque la vida es un dilema, un dilema que se disfruta y nos pone en duda para encontrar las certezas. El dilema nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros. Disfrutemos los dilemas, porque no hay nada mejor que saborear cada día. Dilema, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Si llega un momento de decidir qué querés hacer mañana, yo te recomiendo que el año que viene estudies el Instituto de Prodánsa o Júdala Tardeo, porque tienen carreras cortas de inmediato institución laboral, prácticas o cristales, una excelencia y además una oferta académica increíble. Para más información, pueden llamar al 424 2213. Y ahora seguimos con nuestra última nota y vamos con el trago de la semana en Wallace, Caipi de Maracuyá. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Yaike de Wallace y bueno, el trago de esta semana que traemos para mostrar es la caipi de maracuyá y ahora te muestro todos los pasos para que puedas hacerlo en tu casa. El trago se lo podes hacer en cualquier vaso, yo elijo este porque tradicionalmente la caipi que vendríamos a hacer una reversión con el maracuyá, sale en all fashion, yo empiezo siempre colocando el maracuyá, bueno yo tengo acá pulpa de maracuyá frisado, si consiguen la fruta no hay ningún problema, usarlo ya frisado no hay tampoco ningún drama, por lo general mis cálculos son de dos cucharadas. Vamos a sustituir el limón por el maracuyá, obvio que alguna propiedad no lo va a tener, así que vamos a usar un dash, que sería un toque, que esto sería más que suficiente. Las proporciones serían una onza que en medidas reales son 30 mililitros, como vamos a usar mitad y mitad yo le calculo básicamente dos cucharadas. Las medidas universales para los tragos contan de dos onzas que serían 60 mililitros, obvio yo voy a usar onza ahora, colocamos sobre el vaso, completamos todo con hielo. Sería una de las formas tradicionales, pero bueno, ya que yo tengo la coctelera y para disfrutar mejor el trago, vertimos todo sobre ella y lo batimos. Hay muchas formas, la idea es que que los ingredientes peguen de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no así, ni menos así. Esta es mi forma de cauteriar, y vertemos todo sobre el vaso. De esta forma, como les decía hace un momento, salud. ¡Suscríbete al canal! La OMS define la salud no solo como la falta de enfermedad, sino también el conseguir el bienestar del paciente. Consultorio de Medicina Estética, Doctora Ana María Cabrera. La mayor calidad y seguridad en tratamientos que vos querés. Anti-envejecimiento, tratamientos faciales, tratamientos corporales combinados y depilación láser definitiva. Doctora Ana María Cabrera, Medicina Estética. Comunicate al 420-9366. Un nuevo sentido a tu vida. No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club Los Nogales. Cuota fija 100 pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Prida 368. Teléfono 421-3366. La Universidad de San Pablo T se convierte en el centro del diseño de autor con un desfile de los alumnos de la carrera de diseño textil e indumentaria de la USPT. En el marco del 10 de octubre tecnológico. Viernes 18, 20 horas en nuestra sede centro. San Martín 435. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Te esperamos. Llegamos al final de Chabón esta semana, pero por supuesto queremos agradecer a quienes nos acompañan todas las semanas. Así es. Muchas gracias Javi y muchas gracias a las chicas de Coloruba. Recuerden que sus locales aquí en el centro son en Santiago 505 y en Sierbabuena en el nuevo Solar del Cerro. Los días lunes tienen un 30% de descuento con Club La Gaceta, así que no se pierdan toda la nueva colección. Muchísimas gracias a la señora Ana Anzorena por su maquillaje y su método Anzorena que usamos siempre. Y a Soleil Solarium en Córdoba 694 planta alta por mantenernos siempre bronceaditos. Exactamente. Yo quiero agradecer a la gente de Lola Barcelona que el otro día Juan me retocó un poco el pelo. Sí, Vivi. Así que muchas gracias a la gente de Lola Barcelona. Ya saben que nos encuentran en San Juan 678. Y yo te cuento también una noticia fabulosa de la Argentina y es que tiene una página web increíble para hacerlas. No me digas Javi, contanos cuáles son los beneficios de esto. Exactamente. Además de que por supuesto como todo lo que compras en la web podes comprar las 24 horas, los 5 días de la semana. Podes retirarlo en su local, en cualquiera de sus 5 locales o te lo llevan a tu casa. Y además la web está buenísima porque funciona perfecto en computadora y la está adaptada para celulares. Así que podes comprar en tu teléfono que es súper cómodo. Muy bueno. ¿Y cómo hago por ejemplo si yo compro, quiero hacer un regale a Benja, no? Y no sé, le pifio en el talle, porque por ahí no. ¿Cómo hago? Es complicada la compra de internet de los talles por lo que te preocupes porque la Argentina deja que cambies el producto dentro de los 90 días de comprados. O si no, si quieres también, coordenás con el equipo de Argentina y ellos van a buscarlo a tu casa. Ah, está buenísimo. Así que está buenísimo. Y ya saben también que con el cambio que el local de 25 de mayo está abierto durante la siesta. Así que desde el único momento libre en la siesta, el local de 25 de mayo hace radio corrido para que vayas a cambiar o retirar tu producto. Muy bueno. Y lo mejor todavía no ha llegado es que si te vas por la web tenés un 20% de descuento. Ah, súper. Fabuloso. Así que con la web de la Argentina en el celular, tiró en la cama, elegís el pantalón en la camisa y te llega a tu casa. Increíble. Muy bueno, Javi. Muy bueno. Y ahora nos comemos. Y ahora nos comemos una riquísima empanada después de haber dicho todo esto. Mientras que nos vamos al lado de Meta puede comer una riquísima empanada aquí en Santa Fe. 3.30 exactamente. En pleno barrio norte, las mejores empanadas salteñas. Muy bueno. Nos despedimos. Exactamente. Con todos ustedes nos encontramos la semana que viene. Miércoles, 22 horas por Canal 2 en la CDC. Como siempre, Quincho, buenas noches. Marcando la diferencia.